Mi corazón, en toda la razón, al grande ser, al grande ser, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, para oír tu voz en los potentes duelos, y de brindar el sol en su semil, mi corazón, en toda la razón, al grande ser, al grande ser, mi corazón, en toda la razón, al grande ser, al grande ser, al recorrer los montes y los valles, y de las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar el claro manantial, mi corazón, en toda la razón, al grande ser, al grande ser, mi corazón, en toda la razón, al grande ser, al grande ser, mi corazón, en toda la razón, al grande ser, mi corazón, en toda la razón, al grande ser, aquel Jesús, que por salvar...